Yo planteé en mi programa de gobierno que quería avanzar rápidamente en el tramo 100 hacia el norte. No le veo problemas complejos a eso, ese se puede avanzar y es la apuesta mía. De la 100 hacia el sur sí le veo problemas complejos que hay que solucionar. ¿Cómo? Repito, con incidencia la participación ciudadana real. Eso es la principal, que logre resolver la problemática del transporte público en esa zona, pero que no colapse la movilidad. O sea, el proyecto como está elimina por completo el tráfico mixto en el costado occidental de la séptima y no hay un estudio que soporte cómo ese tráfico puede ser absorbido por la ONCE, por la circunvalar. Entonces, no me parece que ese error hay que corregirlo y lo voy a hacer ¿cómo? Con diálogo con la ciudadanía. ¿Usted no elimina el tráfico mixto en ese corredor occidental? Yo creo que no hay que eliminarlo. ¿Y qué hace ahí? Y repito, vamos a sentarnos con la ciudadanía para hablar cómo se puede hacer un proyecto que resuelva la problemática de transporte, que conecte lo que será el proyecto del norte con el centro de Bogotá, pero que con participación ciudadana resuelva. Vamos a buscar alternativas. Se quiere venir a la gente, pero todavía no tiene una idea ahí. No, la idea mía es corregir eso garantizando que haya una conectividad entre el tramo norte con el centro de Bogotá, con lo que es la carrera décima, que se permita que haya conectividad, pero que eso se haga acorde con participación y se haga acorde con respetar espacios para el tráfico mixto.